Bueno, en primer lugar, quiero anunciarle el desarrollo de la 16 Feria Internacional del Bosque que se desarrollará del 10 al 14 de abril. La Feria Internacional del Bosque 2018 es organizada por la Feria de Exposición de Santa Cruz y la Cámara Nacional Forestal, con el apoyo de instituciones de la sociedad civil como la FCBC, el IBID, el CIPCA, FAM, Fundación Amigos de la Naturaleza y la Universidad Gavir René Moreno. En este evento ferial tenemos la presencia de 60 expositores. La muestra ferial se desarrollará en un área de 5.000 metros cuadrados entre área cubierta y descubierta. Productos y servicios de 7 países, entre ellos Alemania, Argentina, Brasil, China, Estados Unidos y Japón. Los sectores participantes más importantes que tenemos son la industria de la madera, maquinaria y herramientas, productos forestales, servicios y insumos para la industria forestal, instituciones y artesanías, comunidades indígenas y campesinas. Esperamos la visita de 8.000 personas dentro de los 5 días de este evento ferial. Las actividades que nosotros tendremos en el desarrollo de este evento, en el marco de Esmofores, el viernes 12 de abril, se desarrollará la Rueda Internacional de Negocios de la Industria Forestal, organizada por la Cámara Nacional Forestal. En el marco de Esmofores también se desarrollará el foro, con el nombre que todavía no lo tenemos, pero sí va a ser organizado por la Universidad Gabriel René Moreno y el IBIT. A grandes rasgos, esta sería la información general de lo que va a ser el evento ferial de FIACRUS 2018.